¡No se vayan! ¡Miren, señores! ¡Esto va de la otra! ¡Rocío! ¡Déjense! ¡No se hace todo! Yo creo que en este programa tenemos que cerrar y cada uno dice una palabra ¡Sí, sí! ¡Ya va! ¡Por favor! ¡Mira, caramba! ¡Que si nos faltan más bien! ¡Tenemos un poco más bien! ¡Que si nos faltan más bien! ¡Qué pasó! ¡Ay, la gente de San Junio! ¡No me las escupinas de tu calles! ¡Tenemos un poco más bien! ¡Sí, señora! ¡Aquí te padeé toque! ¡Aquí te haganlo! ¡De dónde? Al suelo que sabes! A partir de acá la mejora se les ocurre que esto es un tema que de gente que... por favor ¡Gracias! Me ha pisado porque es lo que me han dicho Un mensaje a todos esos seguidores que siguen que suenan como tú, que siguen las renas a través de nuestras redes sociales y que siguen todos los certámenes, no solamente para los venezolanos, sino para el público en general Mi mensaje principalmente lo quiero dar desde el punto de vista del respeto o sea, ser fanáticos es algo muy bonito las chicas se sienten súper agradecidas y uno le da como mucha energía a ellas cada vez que nos ven aquí pero también he tenido la oportunidad de ver situaciones un poquito incómodas para ellas donde bueno, diferentes personas le manifiestan algún tipo de documentarios y no son como de la mejor manera entonces mi mensaje es deboles el apoyo con el corazón, apoyemos a nuestros países, apoyemos a nuestra calidad pero por allí llegué a oír y ver que una directora nacional de uno de los países descalificó a una a una de las participantes del universo específicamente a la de U yo quiero ir a la de U jajajaja jajajaja que olor no puedes decir claro y yo sabes que tu mensaje es propicio para eso me parece increíble y va muy bien wow mi top 5 le estaba diciendo así de que todavía no lo tenía pero me encantaría ver en ese top a a Puerto Rico. Tengo que meter a Venezuela, que a mí me encanta, sobre todo porque siento un nivel intelectual bastante alto. Siento que ella lo hace y se maneja desde la inteligencia. Muy bien. Y eso me gusta. Pero... Gracias. ¡Woo! ¡Muy bien! ¡No, no, no! ¡Mañana va a cambiar! ¡Mañana va a cambiar! ¡Mañana va a cambiar! Me gusta el espacio. ¡Ajá! ¿Quién más? ¡Inteca! ¡Muy bien! ¡Bien! ¡Bien! ¡Fuerza! Pásame a Sidney por favor, permítame a Sidney. ¡Venga Sidney, ven acá! No, mi amor, aquí nadie le roba chora a nadie, se ve a Manu, se ve a Manu, se ve a Manu. Todo fall, todo fall. Ya va por acá. No, bueno, mi papá, en Puerto Rico me encanta, se parece a Rihanna y yo soy fanático de Rihanna. Ay, no tengo para aquí. Me encanta, se parece a Rihanna que hay que verla. Venezuela, por supuesto. Puerto Rico, Venezuela, Canadá. Canadá, me encanta la de Canadá, me encanta esa jornada de guerra, que son como exótica, no soy extraída de Venezuela. Me gusta México, México me encanta, yo tengo familia en México, y yo tengo cuatro veces para México. No, y te gusta también, pero... ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por su revisada. Sí, sí. Lo voy a preguntar y a Gerri, la señora, por mi, ya te va a preguntar. Mira, una... ¿Qué pasa, una pregunta? Te voy a hacer una pregunta. ¿Te voy a hacer una pregunta? ¿Qué pasa, señorita, que no me sigue ahí? Te llevo inmediato. Te voy a ir para el hospital y en el camino vas llamando a la policía para hacer un reporte. Ajá. Me agarró café, beber, no sé, están de visitas o de residentes. Es que no hay ningún problema si tienen algo así. Me llaman a mí directamente. 24-7. 24-7. ¡Ay, Dios mío! 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 Para nosotros, bueno, como se les fue dicho, entró una empresa, una empresa nueva, una fundación que nos está apoyando en este proyecto. Que la gente prevé eso en 305, donde también Frank es imaginero. Sí. Y cuidarse es importante. Nosotros vamos a tener contacto. Para actuar. Para actuar. Frank es una fundación que define el lucro que se preparan y es lo que administran a todas las personas homosexuales y no homosexuales. De cuidarse del reality y de la partida pre para que pueda tener una vida sexual más. Más tranquila. ¿Y tú? ¿Y tú? ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué no es el tema! ¡El síl! ¡ Aristotle y Venezuela, 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 Venezuela! ¡Nos vamos, ya nos vamos, ya nos fuimos! ¡Ah!, ¡Manuela, Venezuela! Amigos, la invitación es para este próximo domingo. ¿Qué va a pasar este domingo? ¿Dónde la vamos a ver? ¡Ay, por favor! ¡Loki, no sé todo! ¡Perdad porque llevo marcando con su humildad! Yo llevo, ¿dónde? ¡Está mal a la 12! ¡Pero que la gente le cae el suelo! ¡Pues vengan bien! ¡Disculpa a tu mujer! ¡Gracias! 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 ¡Gracias, muchachos! ¡Gracias! ¡Bravo, bravo que choque! ¡Buenos amigos! ¡Ciérate, ciérate, ciérate!